Estaba ahí comentando, Franco, el tema de Codelco. Yo creo que eso es una empresa emblemática del Estado que para tener esta crisis que vi hoy día, recordar que también se bajó el tema de los fondos que recibían las Fuerzas Armadas. O sea, hoy día Codelco tiene una liquidez en teoría mucho mayor, podríamos pensarlo así. Y me voy a la página de Codelco solamente para nombrarle a ustedes que están escuchando las remuneraciones, para que escuchen, una remuneración bruta del vicepresidente de abastecimiento anual de 513 millones. ¿Eso es lo que gana 513 millones? No, 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 513 millones es lo que gana el vicepresidente. O sea, más de 40 millones de pesos mensuales. Yo me niego a creer eso, porque yo no creo que gente ahí... No, no creo. Doña Emelio, ¿por qué se le pongo la boca? Tanta plata con eso, ¿cuántos colegios no haríamos en Chile? Y ese es un sueldo. Ese es un sueldo. Imagínate, acá está el listado completo. Ustedes lo pueden buscar en Codelco, no lo estoy inventando yo. Ustedes lo buscan en Codelco, la remuneración, y aparecen. Miren, le puedo nombrar a cualquier otro. El gerente general de la división, ministro Jales, 466 millones anuales. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice eso y cuando uno dice... Léete unos 5. Yanni, léete unos 5 sueldos. Léete unos 5 sueldos. El vicepresidente de operaciones del Centro Sur, 600.719.265. Estoy peor que la Teletón. Leyendo esto. Anuales. Mira, anuales, anuales. Otro más. Vicepresidente de comercialización, 501 millones. Bueno, y así, el gerente general de la división, Chukicamata, 511 millones. Para que ustedes más o menos se hagan la idea de que cuando decimos que Codelco está en crisis, aquí está la crisis, en los sueldos, en la plata pasada quizás, ¿para qué lados? Porque incluso, insisto, hasta las Fuerzas Armadas se les dijo, no, no tantos fondos reservados. Bajémoslos, ¿para qué? Acá estampo, ahí están las razones. 10 sueldos, 5.000 millones. 10 sueldos, 5.000 millones. Entonces, por eso les comento, están mal utilizadas los dineros, las platas en Chile. O sea, aquí cualquiera de repente lo colocan en un puesto. Imagínense, un amigo del presidente puesto en este puesto. En un año se aseguró la vida. O sea, no necesita trabajar nunca más.